Se va a hacer el envío de algunas personas que han hecho el taller del padre Ignacio Narraña, que ha fallecido, Capuchino, que ha hecho realmente una obra maravillosa sobre la espiritualidad en el tema de la oración y del compromiso espiritual. Y con respecto aquí al tema de la parroquia, lo más fuerte es para el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, de la Inmaculada, y que Dios mediante tendremos en las dos misas, de las 10 y de las 20 horas, la consagración de toda la parroquia a la Virgen, después de personas que han hecho una preparación espiritual para consagrarse a la Virgen, la bendición de la medalla milagrosa, y después al terminar la misa, la imposición de manos que daremos para todos aquellos que lo desean. La misa de la mañana y la de la noche. Y de la noche, de las dos misas, eso. En honor de la Virgen y bueno, para que ella nos bendiga y nos proteja. En noche buena les sugiero a la gente un poco que traiga al niño Jesús que va a presidir la mesa y después que vamos a imitar a los católicos orientales que bendice el sacerdote los alimentos que van a compartir esa noche buena, ¿no? Porque bueno, es la mesa familiar. Entonces yo les dije, bueno, ellos traen todo lo que van a compartir en una canasta. Yo les dije que no, que no traigan todo lo que van a compartir porque no van a alcanzar los camiones ni los coches y todo eso. Entonces, pero sí, un signo de bendición, de que sea, no sea solamente mundano y profano, sino que algo espiritual. Y como yo digo, Navidad es Jesús, no le robemos al que es el dueño, ¿no es cierto? El cumpleañero es Él, no nosotros. Entonces por eso queremos hacer vivir eso, nada más. Aquí en Villa del Rosario van a ser enviadas seis días. Bueno, de talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. En ese taller nosotros aprendemos a encontrarnos con el Dios vivo que nos ama, como somos. No para que seamos buenos ni para que seamos. Él nos ama como somos. Y esa es la importancia del taller. Aprendemos a orar con distintas modalidades. Así que los invitamos a todos que asistan cuando el marzo del año que viene empiezan los talleres aquí en Villa del Rosario. Un año de preparación para poder ser y tiene que tener el deseo de impartir al Dios bueno en el corazón de los hermanos. Es muy bueno porque uno va caminando de paso de a poquito en el camino del Señor, ¿no? Como el Señor nos va tomando y nosotros queremos ser sus servidores. Ustedes son de Córdoba, ¿no? Sí, de Córdoba Capital, sí. Bueno, y vienen a esta misión también. Sí. Ella es, Hilda es el coordinador de la zona esta y el formador es Silvia. La responsabilidad que tuve, no es cierto, yo abrí todo mi corazón para darles todos mis 20 años de experiencia que tengo a través de los talleres de oración y vida para que ellas, este grupo de chicas, que yo las quiero mucho, verdaderamente puedan transmitir el fuego a cada persona que está buscando al Señor. La formación, este, comenzó en febrero y terminó, y termina hoy adviento, una fiesta preciosa, este, para hacer, para hacerla, ser enviadas y consagradas. Y ellas terminan siendo también discípulas y apóstoles del Señor. Este envío es para ir, este, por las distintas localidades, no solamente Villa, no es cierto, sino las distintas localidades, presentándose a los sacerdotes, ofreciendo el servicio para que ellos, este, para que ellos, o sea, lo acepten y llamar esas ovejitas perdidas que andan por ahí, que están necesitando al Señor. O sea, esa sería la parte de la misión que tienen. No se puede impartir un taller si no hay a quien guiar, no es cierto, porque nosotros somos guías de talleres de oración y vida. Nosotros tenemos la ciudad de Córdoba dividida en cuatro zonas. Una de esas zonas nos corresponde a nosotros, que es la ciudad de Córdoba, toda la parte este, y el este de la provincia también. Por eso hemos llegado a esta escuela aquí, porque el padre tuvo interés y nos llamó para dar un taller de oración y vida. Ahora, ¿qué son los talleres de oración y vida? Son, ante todo, un método para aprender a orar, pero no en forma teórica, sino práctica. Por eso es un taller. Y se aprenden 15 modalidades básicas de oración, 15 modalidades de oración, desde las más pequeñas, digamos, de las más suaves, hasta la más grande de todas, que es la oración de contemplación. Las personas que viven este taller durante cuatro meses, después de 15 sesiones, porque son 15 sesiones durante cuatro meses, al final han aprendido a orar con 15 modalidades. Pero también es muy importante que es un taller de vida, porque por medio de la oración y del encuentro diario con el Señor a través de la oración, los talleristas, que son las personas que hacen el taller, van sanando sus heridas, van superando todo lo que sean angustias, temores, y fundamentalmente se hacen amigos y discípulos del Señor. Gracias. 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 Gracias.